El pueblo que no era su pueblo Amada la llamará Oh sí Llevamos ovejas perdidas En la plaza de Israel Perdidos en el mundo Sin saber qué hacer Oh no El pueblo que no era su pueblo Su pueblo hoy será La que no era su amada Amada la llamará Amada la llamará Oh sí Y unido al Padre Siempre buscaré Un loco y a su Ay, un loco y a huelga Ahora gózate Deleínate Es tiempo de celebrar Sus caricias Hasta el vino Muchas razones para amar Rózate Rózate Deleínate Es tiempo de celebrar Sus caricias Hasta el vino Muchas razones para amar Rózate 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 Deleínate Es tiempo de celebrar Sus caricias Más que el vino Muchas razones para amar Muchas razones para amar Muchas razones para amar Aleluya 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 ¿Cuándo se basa? Aleluya Hermano, usted me va a perdonar Pero yo tengo que hacer una pregunta Yo les voy a hacer una pregunta Y me contestan con el corazón ¿Listo? Listo O me contestan con el corazón No Me contestan Honestamente ¿Cuándo trajeron sus manos? Aleluya ¿Cuándo trajeron sus pies? Aleluya ¿Cuándo trajeron sus pies? ¿Y cuánto trajeron todo su ser? Aleluya Jesúana está muerto Él está vivo Jesúana está muerto Él está vivo Jesúana está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todos mis pies Aleluya Jesúana está muerto Él está vivo Jesúana está muerto Él está vivo Jesúana está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todos mis pies Lo tengo La tengo La tengo La tengo ¿Me entiendes? La unción está sobre mí Por ella voy porque la tengo La tengo La tengo La tengo La tengo La unción está La unción está sobre mí Por ella voy porque la tengo Jesúa no está muerto Él está vivo Jesúa no está muerto Él está vivo Jesúa no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Jesúa no está muerto Él está vivo Jesúa no está muerto Él está vivo Jesúa no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Él está vivo Alleluia Concentraos aquí Concentraos aquí Concentraos aquí Hermano, en una fiesta hay gozo Y hay alegría ¿No? Hermano, lo aburrido Dejémoslo para el velorio Aquí nos vamos a gozar Delante de la presencia de Yahweh A ver, denle un fuerte aplauso a Yahweh. ¡Garón, Rito! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vido en noches, cantaré el guay. ¡Aleluya! Cienamos un poder. Con la alegría del corazón. Como el que está en este año nuevo. ¡Aleluya! En nombre de Yahweh. Cienamos un poder. ¡Aleluya! 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 Los oídos de los ojos morirán. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El cojo saltará. El cojo saltará. El cojo saltará. ¡Aleluya! El cojo saltará. Hasta fechar a Lurin que no paramos. El cojo saltará. ¡Aleluya! Con el arpa, danzará. La lengua de los mudos. ¡Aleluya! La de la Navidad. ¡Gracias! 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 Por su poder, su gloria eterna es, en su palabra me deleitaré Yo cantaré de su perfecto amor, te gozaré con todo mi corazón Yo cantaré de su gloria eterna es, en su palabra me deleitaré Yo cantaré de su perfecto amor, te gozaré con todo mi corazón Aleluya, el santo en el yo es, Aleluya, su nombre donde es Aleluya, el santo en el yo es, Aleluya Aleluya, el santo en el yo es, Aleluya, el santo en el yo es, Aleluya Aleluya, el santo en el yo, Aleluya, el santo en el yo es, 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 Aleluya, el santo en de los espantillas aleluya dejando de correr a su pueblo a su pueblo gracias a él conquistar un pueblo conquistar un pueblo tomaron sus naves en su nombre fue cantando y otras veces gritando acompañado de sonidos de bocinas fue cantando y otras veces gritando a mi la voz a su Dios le llaman guerrero 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 ¡Aleluya! 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 ¡Ya ves mi guerrero! ¡Oh! ¡Ya ves mi guerrero! ¡Oh! ¡Ya ves mi guerrero! ¡Oh! ¡Con mi alabanza pelearé! ¡Pues yo en mi tierra, si no me lloré! ¡En cima de tu pecas no lloré! ¡Pues yo en mi tierra, si no me lloré! ¡Canta y papel no lloraré! ¡Pues yo en mi tierra, si no me lloré! ¡Con fuerte y alta voz yo gritaré! ¡Ya ves mi guerrero! ¡Oh! 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 ¡Oh! Con mi alabanza pelearé, pues de mi guerra si no te llame Silván y trompetas soñaré, pues de mi guerra si no te llame Cansar y bateros lloraré, pues de mi guerra si no te llame Con fuerte y alta voz yo gritaré Grita, grita el culo